Acreditaciones, Desarrollo Académico e Investigación Uno de los elementos más importantes en nuestro modelo educativo 2025 son las acreditaciones que forman parte de nuestros planes de estudio. Cada uno de los campus de la Red Anáhuac está acreditado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, lo cual significa que en el entorno laboral que te desenvuelvas tendrás el respaldo de una educación de calidad acreditada. Los programas de nuestras licenciaturas están acreditados por los organismos acreditadores de cada una de ellas, ya sea el caso de COPAES o CIES. De igual manera, contamos con acreditaciones internacionales como ABET y OMT, entre otras. Este y muchos beneficios más te están esperando en la red de universidades Anáhuac.